¿Cuánto es lo que más has durado en un palo? O sea, ¿cuánto es tu máximo? Cinco horas en un reality. ¿Cinco horas en un reality? Yo no podía venir, güey. Porque dijo el director, estamos en Madrid, en España. Donde tiraron a 20 mujeres y a 5 hombres, güey. Ah, cabrón. Un hombre, güey. ¿Y los hombres qué? Pues todos, los 5 hombres contra las 20 mujeres. Ah. Y ahí estoy, güey, agarro una, otra y otra y otra. Y ahí llegan y dicen, ahí están las mujeres y aquí están los hombres. Y es que era un reality 5 horas en vivo y era echar pata todo el tiempo. Y todos están bien físicamente, o sea, todos están agradables. Sí, todos eran como yo muy rendidores. De repente si te meten ahí a, todos son así como bien. Yo no me vine hasta el final porque dije, no, no voy a valer. Pero un amigo dos veces se vino y le seguía firmes y yo, ¿cómo? Ah, pues se toman una pastilla y tú te tomas pastilla. No, yo no me tomé nada. Pero sí te tomas cuando haces este, un Cialis o algo. No, no hace mucho daño eso, no. Lo que hago es vitaminarme bien.